Bueno, pues, después de la pausa esta que he hecho con el Diablo 3, voy a seguir otra vez, y la verdad es que, a ver, venir del gauntlet a esto, vamos, un cambio bastante grande, o sea, es que no se debería ni comparar, pero bueno, más que nada por el tema del género al que pertenece. El gauntlet, pues, los que habéis visto el vídeo, habéis visto que es bastante más simple que esto y todo el rollo. Ahora me tengo que hacer detrás de los controles, pero bueno, no creo que me lleve mucho rato. Las defensas de la fortaleza no resistirán. Los soldados están dispersos y huyen del asalto que dirige Azmodan desde el cráter Arreat. Si la fortaleza cae, Azmodan nos arrebatará la Piedra de Alma Negra, y este mundo estará abocado a la destrucción. La defensa resistirá. Debemos reagruparnos. Encendad las almenaras, para que todos sepan que aún resistimos. Vuestra salvación ha llegado. Vete, te necesitan abajo. Israel no fallará a esta gente. Lo sé. La Piedra de Alma Negra está caliente. Es como si tuviera pulso. Oigo susurros en su interior. Son los demonios que quieren escapar. Solo tu poder los contendrá, hija mía. Es una carga pesada, pero el destino del mundo está en tus manos. Casi nada, ¿eh? Como mola que pegan cosas así. Alguien tiene que encender las almenaras. Pero no yo. Canalla, chistera. Debemos resistir. Ven, mira. Tengo algunas novedades de lo más interesantes. Típico de los comerciantes. Venga, vamos a atender las almenaras. Creo que me voy a volver a liar. Creo que me voy a volver aiar a la noche. Ahora, ahora voy a volver a ir a beber. Un beso, entonces, cuando me voy a volver a ir a beber. Pero no, me voy a volver a ir. No, 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 no. Lo sé. Lo sé. Va, eso pasa por la mirada al mapa ¡Hombre! Hay gente aquí ¡Ya está! ¡Hombre! Bueno, estoy con el tema este de los hack and slash Vale, que es un género que a mí, en principio, me llama la atención Pero, no sé, hack and slash así que valgan la pena y tal He estado probando también el de las increíbles aventuras de Banca, el single 1 y el 2 Que de hecho los tengo en el Steam Y, bueno, obviamente el presupuesto que gasta la gente esa no es igual que los de Blizzard, por ejemplo Pero, están bastante bien Ya digo que los he probado y no he trasteado mucho con ellos y los tengo que probar más Pero yo lo que he visto es que están bastante bien Si alguien lo ha probado y tal Otra cosa, esos hack and slash, las aventuras de Valhelsic Aunque estén en PC, se pueden controlar con el pad de la 360 perfectamente Es decir, la interfaz está bastante bien adaptada El tema, pues, no sé si Por esa cuestión le habrán quitado funcionalidades al teclado y al ratón o algo de eso Es decir, yo he visto las interfaces del Diablo 3 en PC Y es bastante más completa que esta, ¿no? Pero claro No se controla igual con un teclado y un ratón que con un pad Algo se tiene que quedar por el camino Hemos visto la almenada Hay que encender las demás Pero los demonios las rodean No te preocupes, amigo Paso ya Necesito más tiempo Habremos pedazos ya, esas veces Bueno, en lo que respecta al manejo Yo ya en su momento dije que a mí el tema de Del click and point y todo ese rollo A ver, yo reconozco que es mejor un teclado y un ratón De la misma manera que en un FPS también lo es Pero en este tipo de juegos No sé, me gusta más el tema de machacar botones A pesar de que ya sé perfectamente que el otro controla ese rollo No hay comparación posible Pero aparte de que el otro me abstrae más Es decir No sé, yo estoy ahora mismo machacando botones ahí con los dedos Me mete más en el combate Es que no sé si me explico Aunque yo sé que de la otra manera se controla mejor Pues No sé, es que a mí el tema de ir... A ver... El traslado a la fortaleza bastión ha resultado tan aburrido con los que se está Los soldados se pasan el día apostando Supongo que esta loca hueca no va a estar más No es más que la sombra de su antiguo explotó Pero... Debo mantener a... Espero que esté bien Pues eso, que sé que controla mejor el teclado y el ratón que... Que por ejemplo el pad, ¿no? Porque tiene, entre otras cosas, más funciones La fortaleza bastión casi ha caído Mosos, ya estáis repletos de sangre y carne humanas Pero no dejéis que el festín os retrase Quiero estar en posesión de la fortaleza y de su comandante Antes del alma El resto del mundo se va a cumplir a poco después Pues... Por lo que iba Eh... Sí, los menús son más completos y tal Con un teclado y un ratón, obviamente No hay discusión posible ahí Pero ya digo, no sé Me rompe a mí el rollo eso de tener que estar clicando Y dirígete aquí, dirígete allá Sin embargo con el pad Para mí es más instintivo Que... Imagino que al que le guste un tipo de control No le gustará el otro Y viceversa En fin, habrá gente que dirá Joder, pues yo es que con el pad no... Vamos, ni loco juego ya No estoy listo Pero a mí, no sé Me resulta más intuitivo En este tipo de casos No tenéis ninguna posibilidad Aún recargando No tenéis Yeah Ahí se ve algo grande Una areñita Necesito más tiempo Aún recargando Vale He oído que eres el mejor ¿Sí? No sé dónde Pero bueno Vale Pues... La otra imagino que estará por aquí, ¿no? Pues mira Se la lleva delante de mi borros Hostia Que punto de cámara Tío Que no vea un carajo No sé lo que estoy haciendo Ahora No dejes de mover Es un honor Luchar a tu lado Qué gracia Qué gracia Hostia Hostia Vaya Esos enemigos Esos enemigos Necesito más Necesito más tiempo No estoy listo Otricidad despierta Color amarillo No huele Que es Necesito más tiempo ¿Quién disparaste? ¿Quién disparaste? No estoy listo No estoy listo Nuestro campeón es demasiado poderoso Esos bastardos no tenían opción Necesito más tiempo Necesito cumbra ¿Quién disparaste? ¿Quién disparaste? ¿Quién disparaste? No estoy listo No estoy listo Otros personajes no sé, pero a ese tío la furia se le acaba relativamente rápido. Igual es por el equipo que llevo. Casi con toda su idea será eso. ¡Rápido! ¡Ayúdanos a la cruz! ¡Aún recargando! ¡Aúl! He he Uoh, cuánta gente Necesito furia aquí Pero es como si Cuanto más gente hubiera, más manara Más daño hiciera Necesito furia Necesito más tiempo No podréis conmigo Uy, hay partizones, ¿verdad? No podréis conmigo Vale, vámonos de aquí ¿Y esa estrella? ¿Qué cojones es? Tengo que ver esto cuando me dejan en un momento ¿Qué coño? ¿Se ha quedado pausa? A ver Otra hostia despierta ¿Dónde está esto? No he identificado Mmm 287 de fuerza Más duración Lo tengo que probar, la verdad Porque claro, el otro también Es solamente una mano Y eso me ocupa las dos A ver, ¿qué tengo en la otra mano? Se queda la cosa Rincon Run Habría que ver La cadencia Y toda la pesca Bueno, cuando termine esto Lo miraré con más tranquilidad Venga, todos para acá, va ¿Qué cojones? Joder, subí un par de niveles aquí En nada Vale, y me falta la última Algo interesante por aquí No 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 Eso de ti Un botón de sprintar Para cuando no estás peleando Ni cosas de ese tipo No estaría nada mal Sí, es lo que suele pasar en las guerras Esto me lo he dejado ya antes, ¿verdad? Cuando los cruzados hubieron aprendido Todo lo posible A Khan los envió por todo el mundo En busca de una forma de purificar La corrupción que infectaba El corazón de la fe Zacarum No tenían una meta clara Había clérigos que decían Que era una locura Que jamás tendrían éxito Pero los cruzados No se han orientado Me falta fugir Cago en diez Alta furia Prestamos igual Necesito más tiempo No estoy listo Venga, va Me pregunto Si habrán objetos por ahí Que regeneren la furia Sin tener que hacer nada Diría que no Bueno, a lo mejor Si se consiguen Será bastante más tarde Veo No estoy listo Ya está niéndote No estoy listo Hostia, que paseíto, ¿eh? Así que tú eres la criatura que tantos problemas me ha causado Patalea si quieres Nada me impedirá conseguir la piedra Un montón destruido de agonía Una ilusión para que cunda el pánico Que panda el cúnico Nos has liberado de nuestro miedo Las catapultas pueden romper las filas de Aznodan Pero no podemos operarlas mientras sigan asaltando nuestras murallas Elevaré las catapultas y devolveré a esas animañas a los infiernos que las engendraron Claro que sí, hombre, con dos cojones La situación es mala, pero las hemos visto Corre Gracias al cielo que has venido Hasta que lleguen los refuerzos Solo quedamos cuatro El problema es que el montacarga se ha parado Con esta tormenta no podemos ver qué ha pasado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No hay más de esos brutos, capitán? ¿Y contra cuatro? Vale, va Si tengo que decirte por qué lado se empuña la espada Es que no estabas prestando atención ¡Luchada hasta el final, muchachos! ¡Ahora es que tú lo hagas la espada! ¡Tienes envuelve su bajidad! ¡I�ה armas es que transmisión! ¡espuésworthy el gano! ¡Otra vez está a las cortes, muchachos! ¡Y atravesado al final, muchachos! ¡Ya vienen los refuerzos! ¡M 1960eta Chael! Pero mismo en erro, Tashatiraundo Sí, bueno, tú dale moral Que Eh, que tiene nombre De no ser por ti estaríamos muertos Ha sido un honor luchar a tu lado Ese era el Capitán Hale de Cueva Sí parece moda en eso, sí Lo que pasa es que de verlo en el vídeo a verlo ahí, pues cambia un poco A ver, tengo algo más que hablar con este tío antes de irme De no ser por ti estaríamos muertos Ha sido un honor luchar a tu lado Pues no La que gente Me va Más furia Necesito más furia Aún me voy cargando Por favor, que no me encuentren A ver si es lo más sensato No estoy visto Aún recargando Nunca volveré a ver a mi familia No, la verdad es que no Porra terrible de mala calidad Es terrible por Por dos aspectos ¿Dónde está el tío? El Inxignius Aquí no se va nadie Hasta que yo lo diga Necesito más tiempo ¡Eh! ¡Eh! Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Hostia! ¡Que cago en la hostia! Que os mato a todos aquí ¡Más furia! ¡Más furia! Vale, había salido la flecha por aquí, pero ahora... ¡Ah, vale! ¡No estoy listo! Joder, macho, si tarda esto, tío. Bueno, como siempre que hay que hacer cosas de este tipo. Y por supuesto, cuando más cerca del final, peor, ¿eh? Ahora, coño, si no, qué gracia al final. Tomas tiempo. Es injusto. Vale, ¿siguiente objetivo? O sea, que lo tengo que encontrar. Pues no andará muy lejos, ¿no? Vale, pushé. Los vigías dicen que vendrán más portadores. Hay que proteger a los soldados. Si no perdemos a más, la plataforma aspirará más rápido. Eso es Dice. ¡Hombre! ¡Hombre! Necesito más... ¡Necesito más tiempo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Más lagartos de esos Vale, ya Vale, ahí había una gaza pero no se ve Parecía azul de esas No, es por aquí No, es por aquí Coño, ¿tampoco es por aquí? A ver Hay una zona allí que me he dejado Que parecía un callejón sin salida pero como dicen no lo es ¡Suscríbete! Me falta furia O furia, estos vienen ahí con auras y todo Aún recargando ¡Nos vemos! ¿Yo estoy visto? Beb, beb, beb Pero no pienso abandonar mi puesto Basta algo dirigir a este torno En serio Atapulta, no soy yo bastante fuerte para elevarme solo ¿Te importaría decirle a mi amigo que me eche una mano? Oh, oh, oh Pensé que me dirías para ayudar a entrar a esta catapulta No me haría dado cuenta de que me dirías saber el condenado que hay sobre ¡Sup! 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 Va tío, corta el rollo No estoy listo Listo, le prometí al Capitán Haile que controlaría un mal genio Hazme un favor, no le digas que te he gritado un poco Vale Necesito más tiempo Pues, a ver No, esto sí que parece el fin del camino Habrá que volver Espero que esto me lleve al sitio directamente Mi fuerza crece Mientras jugabas con tus míseras catapultas Mis demonios han invadido las profundidades de tu fortaleza Cuando me traigan la piedra de alma negra Todo tu mundo Arderá ¿Qué hago en 10? Cuando te eche el guante verás A ver, inventario Qué cosas nuevas tengo por aquí Hostia, todavía llevo esto encima O es una versión nueva Guardia negra Nada De equiparme con algo Me equiparía con la guardia negra ¿Qué más hay por aquí? Nada Esto es mejor Unos cuantos puntos más de fuerza Vale Vale Habilidades nuevas Una runa nueva Carga brutal Otra runa nueva Hombre Esto puede ser que sea Un cooldown brutal Y es decir Una cosa que se retroalimenta Bueno Pues nada Hago una pausa aquí Y luego Luego continúo Subtitulado por Ciklac Fores Subtitulado por Ciklac Fores Subtitulado por Ciklac Fores